Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían Mas tus ojos eran trozos del dolor No quise hablar, solo al final te dije adiós Solo adiós Yo no sé si fue el orgullo o a qué cosa lo atribuyo Te dejé partir sintiendo tanto amor Tal vez hacía falta solo un por favor Detente amor No sé vivir si no es contigo No sé, no tengo valor No sé vivir si no es contigo No sé, no sé ni quién soy Desde el día que te fuiste Tengo el alma más que triste Y mañana sé muy bien va a ser peor ¿Cómo olvidar ese mirar desolador Que era amor? No sé, no sé No sé, no tengo valor 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 No sé, no tengo valor